legisladora Sofía Sánchez. Gracias presidenta, muy buenos días colegas asambleístas y también al pueblo ecuatoriano que nos escucha. Este es un tema que conmocionó al país, sin duda alguna aquí hay muchas personas que estamos dolidas por eso, es indiscutible negarlo, otras personas claro buscan la verdad y esperamos que esta comisión que tuvo en el cambio del orden del día unanimidad para que se cree, busque la verdad y no politice un hecho tan grave como fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Hay una familia de por medio, hay hijos, hijas de por medio y aquí no podemos hacer un show político por la muerte de Fernando Villavicencio, eso es lo único que yo a ustedes les quiero pedir. En cuanto a lo que planteó el colega asambleísta Leonardo Beresueta, quiero decirle que no procede de acuerdo a la ley que la comisión sea parte procesal de este hecho en la fiscalía, sólo las víctimas pueden ser parte procesal de acuerdo a lo que establece el código integral penal, eso no es procedente por lo tanto no podría constar dentro de la resolución que se va a aprobar el día de hoy. Y claro que conocemos a Cristian Ceballos, a Trujillo, ellos prestaron seguridad durante estos dos años que subo Fernando acá y lo que dice el asambleísta Cuero no es tan cierto en el tema de que tenía una potente seguridad porque caso contrario hubiera estado en un carro blindado, tenía el 97% de riesgo, así que no desvirtuemos de eso. Sin embargo, coincido con ustedes, esta comisión tiene que ser multipartidista de acuerdo a lo que la ley plantea y el pedido que le hago presidenta encargada, si es que me podría prestar un momento de atención, es que quienes no pertenecemos a bancadas también podamos participar dentro de esta comisión, tenemos la legitimidad para hacerlo de igual forma en calidad de asambleístas independientes o como ustedes lo quieran ver, pero también tenemos el derecho de formar parte de esta comisión y ese es el pedido especial que yo le hago. Aquí no podemos manipular esta información, no podemos politizar esta comisión, si bien es cierto para ciertos proyectos políticos el asesinato de Fernando movió el tablero electoral, a nosotros nos asesinaron al candidato y no pudimos seguir con el proyecto político. Así que yo les pido a ustedes, colegas asambleístas, sin ofendernos, que esta comisión trabaje bien y que se conozca. La fiscalía todavía no ha llegado a los autores intelectuales, muchos han sido señalados e incluso la misma familia, el buro político en su momento fue señalado, lo cual rechazamos totalmente, así que esperamos ya no perder más tiempo, que se cree la comisión y que seamos tomados en cuenta también los legisladores que no estamos presentes en ninguna bancada. Muchísimas gracias.